Blanco La migración Bueno, Joao, ¿qué opinas de hoy? Se ha confirmado ya la llegada de Sergio Canales Un futbolista que tiene mucho renombre en Europa Y ahora viene a la Liga de México Sí, bueno, a esperar que Darle la bienvenida Que llegue a un gran club A un gigante Donde la gente es muy amable Donde va a llegar a una hermosa ciudad Y espero que lo puedan recibir Como me recibieron a mí y a muchísimos más compañeros Oye, Joao, también se ha hablado De la salida de Celso Ortiz Del capitán Todo un emblema con la institución Y estaría dejándola arraigada Sí, bueno, me da mucho pesar Porque hoy en la mañana me enteré Primero reconocerlo que él es como ser humano Sí, voy a hablar un poquito diferente Porque lo considero un amigo A su esposa igual La familia que tiene es preciosa A mí y mucho más a mi esposa Nos hicieron Él y varios compañeros más Con sus respectivas señoras Nos hicieron la vida mucho más fácil Y más cómoda aquí A pesar de los momentos difíciles Que tuve que pasar Agradecerle a él Seguro lo voy a ver Antes de que se vaya Y a él y a su esposa Y simplemente decir que es un ejemplo ¿Es un esfuerzo que necesitas realizado Para dar ese paso al campeonato? No, tenemos un gran equipo El torneo pasado Se nos fue Fue algo injusto y raro Pero bueno Eso es lo que es el fútbol mexicano 40 puntos no alcanzó Para ser campeón Y esperemos que hoy Con los jugadores que se sumen Y con la base que tenemos Y el nuevo cuerpo técnico En los momentos clave Podamos dar el salto A ser campeones Que se apueste por ti Cuando se buscaba Las leyes en un extranjero Considerando Que te lesionaste Que has venido Teniendo pocos minutos Pero que se apueste Por esa confianza Que tiene hoy en día El Tano por ti Bueno Y en realidad Yo tengo 150 minutos Sumado todo el tiempo Que tengo acá Y Si quiere Si se ponen a hablar de números Sería injusto Por el tiempo que tengo Porque pasé 8 meses lesionado Y con el anterior cuerpo técnico Nunca fui Una opción para jugar Porque se había conversado Con la directiva De que No querían correr el riesgo De De cometer un error Por presurarme Y por tener Minutos En momentos Donde capaz era necesario Pero no se podía Yo tampoco sentía Que estaba para jugar Entonces yo siento Que recién hoy Este semestre Llegué al club Recién pude hacer Una pretemporada Recién Estoy Agarrando mi ritmo Agarrando nivel Así que Para mí En lo futbolístico Tengo un mes recién En el club Por más que suene Ilógico Que voy a cumplir un año Pero así es Por más que Apresuré mi lesión Y mi recuperación De 10 meses La llevé a 8 Pero en realidad Tengo un mes en el club Tengo 3 semanas Con el nuevo cuerpo técnico Y bueno No sé No soy directivo Pero sería ilógico Hacer algo De lo que no se hizo ¿Has puesto asistencias? O sea La expectativa Sigue estando alta Contigo No, sí Yo Por algo Confío tanto en mí Porque Yo soy seguro De lo que yo Hago Lo que yo Lo que yo soy Y eso no va a cambiar Nunca Por más de que He tenido buenos Malos momentos O sea Lo que yo pienso De mí La seguridad que yo tengo Es respaldada En base al trabajo Y espero que este torneo Pueda tener minutos Pueda tener participación Pueda ayudar a mi equipo Y aportar O sea Ojalá que este torneo Sea bueno ¿La idea de trabajo De Elcano ¿Pueda explotar A mejor La verdad que a mí Me encanta El fútbol Más allá De quién De quién baje la idea O sea Cuando Llegó Y pude trabajar Con él en pretemporada A mí la verdad Me divierte mucho Ese sistema de juego Donde los extremos Interiorizan A jugar a espalda De los contenciones Yo tenía Varios entrenadores Que esa idea Hicieron en mí Un mejor jugador Porque ya Me ayudaron mucho En el tema De los perfiles En ayudar a los extremos Que sean A los laterales Que sean profundos Siempre me emocionó Aunque al principio No tuve los minutos Que en la pretemporada Pensé que iba a tener Pero bueno Se dio después En el partido Con Mazatlán Espero que Que ahora Pueda ser diferente Y esperemos Que todo pueda ser Para mejor Yo hago sobre los goles Que metiste Los celebras De una forma muy discreta ¿Cuál fue tu sentimiento Y por qué Los celebras De esa manera? No, porque No ha sido nada fácil Porque también Como el resto Se sorprende Yo también me sorprende De que Dios Conmigo Actúe de esa manera Llegar y romperte En el primer partido Y después Volver después De tanto tiempo Y marcar Dos goles Y el segundo Algo que Seguro Pateo cinco veces Y no lo vuelvo a hacer Bueno, aunque haya hecho Goles así Pero simplemente Era algo De agradecimiento A Dios De que No quiero llevarme La gloria Yo Y decir Bueno Soy yo Sino que Era Dios En mí Trabajando en mí Y que Simplemente fue Decir O sea Gracias por todo Lo que pasé Y gracias Porque me trajiste aquí Y gracias Porque hice ese gol Y gracias Por todos los momentos Y todas Las cosas difíciles Que he pasado ¿Qué tanto fue La preocupación Digamos De salir Ahora que Ahora que Se toma la decisión Que también Es el objetivo Hombre Pate un poquito La atención En el objetivo No, no, no O sea No sé El resto Y no quiero Sonar soberbio Pero Pero yo siempre Estoy en En paz conmigo Y en paz con Dios En paz con Al lugar En donde Me lleve Dios Yo siempre voy A estar convencido Que es el lugar Y si me tenía que ir Era un lugar Que no era para mí Y si me tengo que quedar Es un lugar Que es para mí Y aquí me voy a quedar A pelear Y a demostrar Lo que soy Ya Ya chicos Vamos a ir a la botana Hasta las 3 Ya por favor Ya no documenta No sé 340 Eso no me lleva Eso Y luego Tú que pedo Si vas a ir o no Yo morí de vacaciones En la otra semana También Porque morí a Estados Unidos Pero voy con mi familia Gracias